Bueno, vamos a presentar a Bob en guitarra. Papo en otra guitarra. Señor Juan García en coros. El señor Miseri Peronel en batería. El canciller Vitico Venecieltúa en bajo. Hace un tema que se llama vergüenza ajena. Un, dos, tres, cuatro. Yo no quiero ser el que te diga que está bien y que está mal. Porque como siempre vas a hacer lo que quieras igual. Yo no quiero ser el que esté en el medio, entre tu enfermedad y el remedio. Yo no quiero ser ese nunca más. Nunca más. La tomo con calma. Mejor salvar mi alma. Hay cosas que mejor no hacer. Llega la mañana y no puede ser peor. A menos que se ponga a llover. Aparte de una gran pena. Siento en este momento por ti. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. No. Yeah. No. No. La tomo con calma Mejor salvar mi alma Hay cosas que mejor no hacer Llega la mañana y no puede ser peor A menos que se ponga a llover Aparte de una gran pena Siento en este momento por ti Vergüenza ajena Vergüenza ajena vergüenza ajena, vergüenza ajena, vergüenza ajena. Gracias.